Nosotros a nivel nacional realizando algunas actividades de reforestación, tenemos un eje importante de reverdecer Ecuador que lo estamos llevando a través del Ministerio del Ambiente y estamos realizando actividades a nivel nacional que involucran el tema de procesos de restauración de ecosistemas y lo que es en algunos casos lo que es la protección y conservación de ecosistemas degradados. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde quieren llegar ustedes con esto? Bueno, el objetivo es iniciar un proceso de concientización a la gente, de capacitación de igual forma, para poder realizar y cuidar nuestros ecosistemas. Esta es un área importante de una reserva de un parque nacional, Machalilla. Esta es una zona de amortiguamiento que es la que se ve más afectada por el tema de la presión hacia las áreas de conservación. Entonces lo que queremos es capacitar y concientizar a la gente para poder iniciar actividades de reforestación que va en bien de la conservación de nuestros bosques, de nuestros ecosistemas, de nuestra biodiversidad, para poder un poco recuperar y combatir el cambio climático que es evidente y se lo está presenciando ya actualmente en nuestra sociedad. ¿Cuántos árboles van a ser sembrados y cómo se los van a mantener, sabiendo que aquí hay poca agua? Bueno, tenemos la colaboración de bastantes instituciones, Club de Leones, los compañeros de la Reserva Machalilla, los responsables, los guardaparques, la Dirección Provincial de Manaví, los técnicos del Proyecto Nacional de Reforestación, conjuntamente con otras autoridades y otros compañeros, están en la organización de este evento, del cual se va a plantar aproximadamente 2.000 plantas de especies nativas, lo que es palo santo, lo que es algarrobo, lo que es cascol también vamos a poner. Estamos considerando toda la parte técnica, debido a que esta es una zona bastante seca, tenemos hidrogel, nos han donado todos estos insumos necesarios para que pueda desarrollarse una plantita. Nosotros ya hicimos el tema de la organización, ya están hollados, están hechos los hoyos, está hecho lo que es la delimitación del área donde vamos a reforestar, lo que vamos a hacer es agregar este producto, lo que es hidrogel, que es una sustancia que ayuda para poder desarrollar esta planta y que pueda eso aguantar este tipo de clima que es aquí, para que se pueda desarrollar normalmente y pueda procurar que esta especie se pueda implantar durante el largo tiempo. Luego de esto vamos a dar mantenimientos y seguimientos, o sea, no nos vamos a dejar abandonados esta zona, esto es lo que estamos haciendo ahora actualmente y continuamente vamos a venir a lo que es dar mantenimiento a estas áreas para que esto pueda tener algún resultado futuro y a largo plazo. ¿Cómo ve la participación de la ciudadanía? Sí, se están sumando, bastante importante, la gente ya está consciente de que tenemos que cuidar nuestras áreas, nuestros bosques, hay bastante participación, lo hemos hecho a nivel nacional, no solo en Manaví, esta es una importante, lo estamos haciendo a nivel nacional para poder ir avanzando con estas importantes actividades, como lo dijo nuestro ministro Mata, él está comprometido con el tema de la conservación y restauración de los ecosistemas. ¿Algún mensaje para la ciudadanía en tanto en Puerto Rico? Bueno, que se sumen, que se sumen a estos importantes eventos, con la dirección provincial, ellos están en la capacidad de organizar este tipo de eventos con nuestros técnicos a nivel nacional, de igual forma que están distribuidos en todas las provincias para que puedan sumarse a estos eventos, independientemente del día, de la fecha, a realizarlo cada fin de semana, empezando desde sus casas, empezando desde sus huertas, de sus zonas, y ya no talemos más los bosques, no contaminemos, estamos en una década de que tenemos que hacer restauración para poder combatir lo que es el cambio climático. Muchas gracias.